Este es un programa que hace ya cuatro años que lo venimos sosteniendo. Hemos trabajado en distintos barrios. Lo que implica en este programa SOL, que es barrio solidario, saludable, ordenado, limpio, es ordenar el barrio y tratar de que el vecino no tenga la problemática de vivir con los residuos cloacales o cuando llueve, al estar conectado a pluvial, esto se tapaba, se levantaba y tenía que convivir con esto. Todo esto es muy importante porque hace a la salud del ciudadano. Entonces lo que se está haciendo es ordenando con el programa, en el lado de la esperanza, se hace la conexión, hemos trabajado sobre 10 pasillos en la calle Arnoldi. Vamos a continuar después en las cuadras siguientes, desde 197 hacia lo que sería 202. Entonces ahí ya se ha hecho pasillo, conexiones a cloaca y se dividió el pluvial. Y se hizo un troncal sobre la vereda. Se están haciendo todas las conexiones de cloaca, de los frentistas y de los pasillos. En esta zona, entre la 197 y la calle Rivadavia, sobre Arnoldi, tenemos más de 10 pasillos que estamos abarcando casi 300 familias que van a tener la conexión a cloaca, el pluvial y esto va a mejorar su calidad de vida y también un tema muy grande de salud al tener ya todas las conexiones hechas de cloaca. Significa mucho porque nos ayuda a todos los vecinos, principalmente a mí que estuve mucho tiempo sin la cloaca. Así que, y el tema de la plaza también, me pone contenta porque los chicos van a tener para jugar acá. Va a estar un poco más presentable todo, así que está buenísimo, me gusta la idea. Y muy importante porque hoy en día se tapaban los caños cada 5 minutos y esto es un avance importante porque ya no tengo que estar ensuciándome la mano, mi hijo va a estar bien y más por el tema de la plaza. La verdad que es muy importante. Para mí está bueno, muy bueno porque nunca en mi vida yo vi una obra así y ahora estoy viendo. Y bueno, para todos los chicos me gusta, sí, muy lindo, muy lindo la obra que están haciendo. Para tener un municipio saludable es fundamental trabajar a la persona, al vecino en forma integral, cuidando el espacio donde vive, que es a través de estas conexiones, que tenga el agua potable y este trabajo le da la posibilidad al vecino de subir un escalón en cuanto a igualdad de oportunidades. Nos está dando sus frutos, hay barrios que se han ordenado muchísimo, que han elevado sus posibilidades de vida en cuanto a mejorar la salud, en cuanto a mejorar el medio ambiente en donde viven.